¡Suscríbete! 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 ¡Puedo probar esta foto con cualquier cosa! ¡ La verdad que sí, yo creo que desde mañana empiezo la dieta, definitivamente! ¡Y a mí como me gusta el chocolate! ¡Mira может que morena más guapa! ¡Esta rosa es de Colombia esa amiga mía! ¡Se ve que sus pompas son de verdad no están inyectadas! Ha tomado un poco de sol y tiene la cola roja, pero bueno, se le nota la raya. ¿La raya de qué? La raya del bikini. Ah, ok, la marquita. Montoya es colombiana la diseñadora. Correcto, Liliana Montoya es colombiana, además que tuve la oportunidad de compartir ayer, es placa divina, espectacular, una mujer maravillosa, latina, orgullo de ser latino. Mucho que no me calientan las modelos a mí, me prefiero más las bailadoras de salsa. Pues fíjate que a mí me calientan, digo, o sea, los vestidos, para ponerse, ¿no? Javiola, dejá de comer vegetales, por favor. Oye, Javier, yo tengo que lograr eso a través de baños para ponérmelo yo en la calle. No, no, ni lo pienses. Mirá qué bonita es, hermosa, una rubia espectacular, me parece mi hermana. Mira la cortina del baño. Eso es lindo para espantar las moscas. No, Javier, eso se está usando hoy día, no es cortina de baño. Bueno, la verdad que están re flacas, señora, póngase a dieta. Mirá, mirá, esta camina peor que Lili Estefan, mirá. La verdad que sí, te voy a dar la razón porque está caminando muy mal. Camina peor que Lady Gaga. ¿No? ¿Cómo que? Bueno, esta está hermosa de cara, no se le puede criticar nada. Qué preciosura de chica. Mirá vos cómo las chicas de ese color tienen la cola más dura que las blanquitas. Es que las colas blancas se mueven más como un flan, ¿ves? Caminan como raras, como pisando huevos. Acá podemos ver la gente de enfrente y levantar gente. No, no, no me toques, no me toques, Fabiola, no me toques. No, déjame en paz. Me estás agarrando, salí, salí. Bravo, y así terminan los desfiles con todas las chicas juntas, Fabiola, glamour total. Qué linda la diseñadora también, ¿eh? ¡Viva Colombia! ¿Y quién se pasa el branchador? ¿Se pasan entre ustedes? ¿El qué? ¿El aceite este te pone...? Ah, tenemos una persona que nos está poniendo así en todo el cuerpo. ¿No te calienta un poco? Sí, hace mucho calor acá. ¿Estás caliente? Total.